qué tal cómo están soy cristiano la y mir una vez más para todos ustedes bueno gente el día de hoy les voy a presentar un nuevo método una nueva manera de cómo descargar aplicaciones totalmente gratis o de obtener aplicaciones gratis y lo mejor que va a ser con tu propia cuenta de icloud o en tu misma cuenta de apps or si me pueden entender así ok y ustedes se preguntarán como bro normalmente si volvemos a los tiempos atrás gente había una aplicación que se llamaba app del día o al diaria gratis y esa aplicación ahora mismo que están viendo el iconito no sé si lo recuerdan ya no está disponible en la app store lamentablemente pero con esa aplicación lo que normalmente pues diariamente teníamos unas aplicaciones que pues eran de pago pero en ese día solamente por ese día eran de eran gratis lo cual eran oportunidades por ejemplo pues yo aquí puedo tener este de push ups normalmente esta aplicación es de pago ustedes lo pueden ver pero yo lo tengo gratis pero fue gracias a esa aplicación y con esta cuenta de apps or la cual yo tengo ahora mismo y entonces pues por gracias a esta aplicación yo obtuve muchas aplicaciones gratis pero después de un tiempo ya esa aplicación desapareció del app store y pues así se terminó todo y ahora básicamente les traigo algo parecido aparte del método que ya les he ido presentando y aparte también les voy a hacer un pequeño resumen también de ese método ok y cuál es la aplicación del día o esta aplicación que se va a parecer tanto a la que había antes pues se llama app raven o como lo pronuncien en realidad es este iconito que ustedes lo van a poder apreciar ahí ahí mismo vamos a poder apreciar que se carga y todo ello aquí no entiendo le voy a dar a no y ya está entonces le voy a dar a permitir notificaciones obviamente aquí la aplicación se llama app raven y lo cual con esta aplicación vamos a poder obtener aplicaciones diarias bueno quizás no diarias pero oportunidades de descargar aplicaciones gratis por oferta básicamente también puede ser por ponerlo por ejemplo los desarrolladores lo pueden poner gratis por un día no más y después al otro día está pues ya caro y así entonces pues con esta aplicación vas a poder tener eso ok esto es la interfaz tenemos pues pestañita de amigos pestañita de mensajes o grupos comentarios y la pestañita principal donde vamos a poder apreciar o ver todas las aplicaciones que pues en este caso ahí vamos a verlos como en este caso tenemos aquí de 1.99 que antes era 399 ok así que pues está en descuento por ejemplo esto y así y aquí tenemos otra pestañita lo cual va a ser de álbumes y todo ello pero también para macbook para macbook también les va a ayudar esta aplicación ya que por ejemplo aquí en el gemini está gratis gente para que lo puedan descargar en su macbook aquí como está ustedes están viendo dice free para macbook ok y ahí también otras aplicaciones hay para macbook ustedes pueden ver aquí en esta parte que dice mac 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 dice y pues obviamente esas aplicaciones son para macbook ok lo cual es súper interesante gente así que por ejemplo mira ustedes pueden ver los descuentos las subidas de precios y así entonces pues es una buena manera pues de ver las aplicaciones por ejemplo en este caso yo soy amante de las aplicaciones y así ahora ustedes estarán diciendo bro pero vámonos directo al grano ok gente vámonos ir directo vámonos directo al grano ok vámonos entonces a la pantalla principal que vamos a tener por ejemplo aquí vamos a poder apreciar populares está en salida y así categorías y así ok pero en este caso lo que importa son estas cosas que vamos a poder apreciar ahora y algo muy importante por ejemplo tú estabas ya teniendo tus cosas favoritas pues aquí te tienes que loguear yo me logue con apple no más entonces pues yo le doy aquí voy a iniciar mi sesión y ustedes van a poder ver qué aplicaciones he descargado ya gratis ok en este caso pues yo ya he descargado totalmente gratis estas aplicaciones ahora mismo ustedes van a poder verlo por ejemplo ustedes van a poder ver ya ahora en mi cuenta si yo me voy aquí tengo las aplicaciones por ejemplo dice watch it 6 o esperando por 6 o no sé lo cual yo he descargado ya gratis que ha sido my mp3 converter esto y ahora pueden ver que ustedes están viendo que el precio está 2.99 dólares y ustedes van a poder ver con la clara evidencia que yo lo tengo aquí ahora mismo ustedes van a poder apreciar no sé por dónde que me falta ordenar mis aplicaciones y pues en este caso aquí está mp3 converter ok esa aplicación lo obtuve totalmente gratis gracias a esta aplicación que estoy mostrándoles ahora mismo ok y eso gente y aparte también yo estoy esperando aplicaciones como copy dash story saber notability y copy touch lo cual pues aún no están en free normalmente ustedes van a saber cuando están free en esta parte amarillita o en la rojita tiene que decir free ok pero por qué tengo estas por qué porque solamente gente si ustedes por ejemplo quieren esta aplicación o lo buscan pueden buscarlo directamente y le dan a watch porque le dan a watch watch price para que se actualice cualquier precio o si está pasa a gratis y así y pues es como que tipo una notificación por eso cuando la aplicación les pide que activen notificaciones solamente lo activan porque porque en algún momento esta aplicación va a estar gratis les va a decir que esta aplicación está gratis entonces pues se van directamente al app store por ejemplo solamente le dan aquí y les va a mandar directamente al app store ves aquí como ustedes están viendo está un poquito elevadito todavía el precio pero yo en algún momento sé que lo voy a obtener gratis ok y así gente y por ejemplo ustedes van a querer minecraft verdad minecraft puede ser un ejemplo no más minecraft buscan aquí en su buscador minecraft lo buscan ahí y ustedes están viendo que está 6 99 verdad entonces yo lo quiero gratis como lo quiero gratis bueno no lo puedo tener o descargar ahora pero le puedo dar aquí a watch y voy a darle a watch price entonces de una vez que le doy watch price aquí nos va a decir que pues en cualquier momento que esto se ponga gratis pues digo que no pero nunca hay que perder la fe pues aquí hay 281 personas esperando que para que pues pueda estar gratis minecraft ok y así y de esa manera pueden buscar otra aplicación también por ejemplo pixel meter pixel meter ahí está ustedes pueden darle aquí como ustedes están viendo también está gran está no está gratis entonces pues le dan aquí a watch price y así cosa que en cualquier momento que esté ya que esta aplicación pase a gratis pues les va a notificar ok y esa gente lo cual pues también aquí pueden tener para macbook también y así ok y así gente básicamente de esa manera funcionan las aplicaciones y así vas a estar al tanto pues cuál están saliendo y todo ello y pues así vas a poder obtener oportunidades de descargar las aplicaciones que más quieras ok por ejemplo aquí podemos tener populares ahí nos vamos a populares y aquí vamos a poder apreciar qué aplicaciones están gratis o qué aplicaciones están free por ejemplo aquí tenemos un claro ejemplo que aquí esta aplicación de trivia family family o animals y eso está gratis ahora y si yo por ejemplo quiero ir a descargarlo me voy aquí a free y pues yo le doy a obtener porque le voy a dar a obtener después lo borro porque en algún futuro puede que me sirva esta aplicación o no sé qué hice yo pues ya lo voy a tener en mi cuenta de icloud así que pues no hay ningún problema por eso entonces ya yo le voy aquí y sigo buscando y otra aplicación que les voy a traer para todos ustedes es esta aplicación que están viendo ahora mismo scanning scan anything o como lo pronuncien ok esta aplicación estaba de pago normalmente pero ahorita lo han puesto gratis ya que es nueva y yo les diría que ya lo vayan descargando ok es muy buena aplicación desde ya se los digo y entonces así se pasan buscando gente por ejemplo mira widget wallpaper está gratis también miren y entonces pues yo voy y lo voy a descargar no me importa cómo es exactamente pues yo le doy ahí a obtener y eso normalmente el precio es de un dólar aproximadamente pues yo lo descargo y ya y después lo borro si no me gusta pero la cosa que es de pago y pues yo lo descargo aparte otro otra aplicación video compressor express estaba casi dos dólares y ahorita está gratis entonces pues yo eso sí ya lo he descargado como ustedes van a poder ver ya lo descargue y así entonces pues de esa manera van a poder tener las oportunidades grandes yo pienso que a más de uno le va a gustar muchísimo esto y así y lo mejor pues va a ser en tu cuenta de icloud lo cual pues es lo mejor que puede haber la verdad entonces pues ahí vas viendo los descuentos de cada aplicación y así por ejemplo esto está también gratis exactamente no sé para qué funcionará esta aplicación pero bueno no 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 es que tanto me interese pero por ejemplo aquí tenemos tab y calc o mike a esto que si es vale la pena porque porque miren el precio 99.99 dólares tanto es león no tengo que descargarla pero no sé por qué dice compras dentro de la app y aparte es de pago algo raro pero vamos a descargarlo nomás ok y de esa manera gente ustedes se la pueden pasar ahí un buen ratito ahí buscando sus aplicaciones y así y pues lo cual pues está interesante ok ahí pueden ver las aplicaciones gratis que hay y así aquí por ejemplo tenemos otro web browser gratis lo cual estaba pues era de pago y esto sí que lo cual está diciendo free cuando es de pago pues no está mintiendo porque ustedes han visto que la aplicación ahorita que había descargado de mp3 converter ya está en su precio normal que por un día solamente estaba gratis y así así que pues eso es totalmente real ok aquí puede podemos ver más aplicaciones y así y eso gente básicamente pues eso es todo gente que yo les puedo mostrar creo que ya me han entendido a la perfección y pues la aplicación el nombre de la aplicación se llama app raven ahí lo pueden apreciar tienen que loguearse para que les quede ahí guardado sus sus favoritos que ustedes lo han marcado y así que en cualquier momento va a pasar gratis y aquí estaría yo ahorrando me todo esto 39 dólares gratis así que pues en cualquier momento va a pasar gratis yo lo sé porque esta aplicación ha pasado a ser gratis y yo lo sé así que les estoy dando la evidencia y todo ello no es por promocionar ni nada la aplicación nada sino que es una buena oportunidad de tener aplicaciones gratis aparte pues que ustedes por ejemplo pueden ver que yo aquí ya tengo pixel editor tengo things y todo ello tengo luma fusion y todo y tengo story saber y eso pero pues con el método que también les he demostrado obviamente no están con mi cuenta de icloud pero están con este método pues lo cual ya les fui explicando al inicio con las cuentas rusas cuentas de icloud pero en ruso ok pues de toda manera también hay aplicaciones que les va a interesar y este vídeo también está en mi canal lo pueden ir a buscar o si quieren una tercera parte realmente explicado total solamente déjenme los comentarios y de esa manera pues yo voy a saber que ustedes quieren una mejor explicación para que puedan entender y de esa manera también pueda ya responder sus comentarios si es que tienen dudas o sugerencias algunas y bueno gente eso es todo solamente espero que les haya podido gustar y pues eso es todo por hoy y hasta la próxima chau chau